Es mucho gozo tenerlos en esta tarde trascendental e histórica en nuestro pueblo de Pazú. Buenas tardes, amigos y amigos. Es un gran placer de que me gustaría bienvenidos a esta histórica noche en Pazú. Para nosotros este día es especial. Hoy es 25 de abril. Hay cosas importantes que debemos compartirles. Uno es que se celebran los 25 años de amistad con ustedes y las puertas se abren de par en par para que podamos fortalecer esta amistad por muchos años más. Este día, el 25 de abril, es un muy especial día en muchas maneras. Hoy vamos a celebrar el 25 años de abril. Hoy vamos a celebrar los 100 días de administración municipal. Por eso es histórico y en realidad nos sentimos muy contentos porque lo celebramos con ustedes, como visitantes, estos 100 días de administración municipal. Hoy vamos a celebrar los primeros 100 días de administración municipal. Hoy vamos a celebrar los primeros 100 días de amistad con unidad a nuestro pueblo de Pazú. Nosotros tenemos esta misión de trabajar en equipo. De hecho, como ejemplo, hemos hecho la convocatoria a todos los sectores de nuestro pueblo. Porque queremos trabajar como hermanos, como compañeros y como amigos. Pero no solo acá en Pazú, sino que también queremos trascender las fronteras, llegar más allá. Así como ustedes nos han permitido esta amistad, nosotros abrimos nuestro corazón para ustedes, para que también a través de sus sugerencias, a través de algunas experiencias de ustedes, podamos también fortalecer este gobierno municipal.